Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Virgen Santísima del Carmen, llenos de la más tierna confianza, como hijos que acuden al corazón de su madre, nosotros venimos a implorar una vez más los tesoros de misericordia que con tanta solicitud nos habéis siempre dispensado. Señor, reconocemos humildemente que uno de los mayores beneficios que Dios ha concedido a nuestra patria ha sido señalarnos a vos por nuestra especial abogada, protectora y reina. Por eso a vos clamamos en todos nuestros peligros y necesidades, seguros de ser felicitamente escuchados. Vos sois la Madre de la Divina Gracia, conservad puras nuestras almas, sois la Torre Poderosa de David, defended el honor y la libertad de nuestra nación. Sois el refugio de los pecadores, bronchad las cadenas de los esclavos, del error y del vicio. Sois el consuelo de los aflicidos, socorrer a las viudas, a los huérfanos y desvalidos. Sois el auxilio de los cristianos, conservad nuestra fe y proteger a nuestra iglesia, en especial a sus obispos, sacerdotes y religiosos. Desde el trono de vuestra gloria, atendid a nuestras súbdicas, oh Madre del Carmelo. Abrid nuestro manso y cumplid con él a esta República de Chile, de cuya bandera vos sois la estrella luminosa. Os pedimos el acierto para los magistrados, legisladores y jueces. Paz y piedad para los matrimonios y familias. El santo temor de Dios para los maestros. La inocencia para los niños. Y para la juventud, una cristiana educación. Apartad de nuestras ciudades los terremotos, incendios y epidemias. Alejar de nuestros mares las tormentas. Y dar la abundancia a nuestros campos y montañas. Sed vos el escudo de nuestros guerreros, el paro de nuestros marinos y el amparo de los ausentes y viajeros. Sed el permedio de los enfermos, la fortaleza de las almas atribuladas, la protectora especial de los moribundos y la redentora de las almas del purgatorio. Oírnos pues, Reina y Madre Clementísima, y hacer que viviendo niños en la vida, por la confesión de una misma fe y la práctica de un mismo amor al corazón divino de Jesús, podamos ser trasladados de esta patria terrenal a la patria inmortal del cielo, en que Dios alabaremos y bendeciremos por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Carmen, Madre bondadosa, haznos generosos para servir a nuestro prójimo y danos tu fortaleza para cumplir la misión que el Señor nos pide a la luz del Evangelio. Te pedimos especialmente por nuestros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean fieles a la voluntad de Dios y para que a través de los ojos de la Santísima Virgen puedan contemplar a Cristo. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Brande de Dios, y al Hijo y al Espíritu Santo, para servir a Chile.